Vive la vida, vive tu vida Y vamos a la información para nuestra audiencia de Vive la Vida para que puedan opinar sabiendo lo que está pasando y lastimosamente tenemos que hablar de un nuevo caso de feminicidio ya suman 12 los casos de mujeres asesinadas en nuestro país por exparejas, parejas y en este caso una persona, un hombre que parece que le enterró en su propio patio es lo que encontraron vecinos cuando ya empezaba a sentirse cierto olor náusebundo y la mujer que estaba desaparecida cuatro hijos de esta mujer que quedan prácticamente huérfanos porque la pareja está prófuga, va a ir a la cárcel y estos niños que tienen que criarse con familiares seguramente Carolina Arevalo, te escuchamos, buenos días ¿Cómo estás, Ani? Buen día, buen día señora, señor lamentablemente esta es la información que tenemos que compartir sucedió en J. Augusto Saldívar y estamos hablando de una joven que tenía 28 años nada más se trata de Carolina Ruiz Cardoso 28 años, tres hijos en común con su expareja un hijo mayor de tan solo 10 años, Sani, hijo de esta mujer los familiares ya estaban preocupados porque la mujer ya no se comunicaba con ellos el primer elemento que llamó la atención, ¿qué pasa que no se comunica? se hablaba de violencia Carolina, pero no una violencia que llegaba a los físicos es lo que dicen los vecinos, siempre escuchaban muchos gritos discusiones mucho maltrato verbal, pero nunca escucharon ni vieron nada que tenga que ver con un maltrato físico pero después el hombre empezó a cavar una fosa y eso vieron los vecinos claro, llamó la atención porque empezó también él a cavar esta fosa pero los vecinos decían, a lo mejor para enterrar la basura entonces eso es lo que pensaron los vecinos pero como te decía, los propios familiares dijeron, algo está pasando acá y además otro elemento que llamó la atención es que los hijos ya no se iban a la casa lo que aparentemente sucedió es que este hombre llevó a los cuatro hijos con familiares con los abuelos paternos, estarían actualmente los hijos, es lo que también se está investigando lo cierto es que están buscando en este caso a Jorge Benítez Cabral este joven de 29 años que aparentemente mató a la mujer y que la enterró en la fosa siempre hablamos de supuestamente porque es lo que se está investigando tiene evidentemente todas las características de un feminicidio aparentemente esto ya sucedió, Sani, hace ocho días, hace diez días aproximadamente pero ahora es que los propios familiares de Carolina se encontraron con este escenario pero de terror, tenemos testimonios así mismo, hablamos con la fiscal del caso, también el hermano y con un vecino o una vecina vamos a escuchar entonces todo lo que tiene que ver con este terrible hallazgo un hombre que enterró en su propio patio a su mujer ya se habla de un feminicidio y prácticamente tenemos todo siendo que ellos vivían ahí y el señor ya después se fue y no apareció más rastros de cultismo y la verdad que no le puedo decir más grande hasta el momento tenemos esto, como ustedes ya vieron mañana continuamos con eso yo no pensaba porque el tipo tenía el celular de ella y yo me di cuenta y hoy vinimos a descubrir y vine a encontrarle a mi hermano ¿qué jodió el tema no? y eso sí y un buen consejo sería cuidarle a la hermana estar atento no solo por mensajes sino visitarle cada vez que sentís que hay un problema ese sería mi consejo me imaginaba y no quería, me imaginaba, o sea, calculaba que era eso lo que en ese término porque él hacía hoyos, venía, se iba, cantaba, normal estaba y empezaba a gritar ¿Ambos se gritaban? los dos, sí ¿en medio de las criaturas? sí, ellos también eran constantemente maltratados también, sí y le decían que estaban cansados de ellos que no venían a encontrar la casa limpia que ella estaba cansada de limpiar y todas esas cosas lo he escuchado y pasamos a otra información a estas horas en el Senado se está desarrollando el juicio político al Contralor General de la República y se están escuchando las acusaciones y tiene que ver con mal desempeño en las funciones lavado de dinero, malversación de fondos enriquecimiento ilícito también sí, Sani, es lo que sucede en este momento en el Parlamento son jueces acusadores los diputados Ramón Romero Roa, Hernán Rivas ambos del Partido Colorado y la diputada Celeste Amarilla del Partido Liberal ella fue la primera en mencionar estos cargos porque el procedimiento se da de la siguiente manera ya en marzo de 2018 en la Cámara de Diputados se había tomado esta determinación así empezaba de alguna manera ya el año pasado lo que se hace hoy, Sani, es exponer los diferentes cargos se habla directamente aquí de mal desempeño en sus funciones de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito hay que decir que todo eso también se está investigando en la justicia ¿Pero de cuál es el monto de que se habla Carolina? Enriquecimiento ilícito porque aparentemente el Contralor no está pudiendo justificar más de 2.500 millones de guaraníes es más, estaríamos ante informes presentados por entidades financieras todos estos documentos ya obran en la Fiscalía y por eso es que la investigación continúa en lo penal este es un juicio político ¿Qué es lo que se estaría buscando? directamente la desvinculación del Contralor porque dicen los diputados ya no goza de la confianza de la ciudadanía un hombre con semejante acusación de malversación de fondos de privilegios inclusive están hablando de la contratación de personal por recomendación de políticos para que de esa manera él pueda tener un blindaje biático de todo claro, una persona con estas características no puede gozar de la confianza de la ciudadanía y no puede ocupar un cargo tan relevante cargos que él sigue ejerciendo eso hay que aclarar y reiterar para la gente que se está adentrando también en esta noticia otra cosa muy importante Carolina es que esto puede durar todavía bastante hoy no se define absolutamente nada se le da el derecho posteriormente a su defensa un mes de tiempo un mes de tiempo pero como es un juicio político como vos decías acá lo importante es si goza o no de la confianza como para seguir en el cargo porque él puede argumentar como quiera muy difícil de cualquier manera va a ser argumentar de donde ha aparecido todo este dinero ejerciendo cargos públicos porque los sueldos no suman esa cantidad pero aunque aparezca una super defensa tiene que ver con un juicio político claro, un juicio político lo que se busca es la destitución del contralor porque una persona sin ética no puede ser contralor general de la república un hombre que tiene que estar controlando a las diferentes instituciones a través de la institución que es la contraloría aquí lo que se cuestiona es la idoneidad ética para poder ocupar el cargo dicen los diputados y lo peor del caso te decía Carolina a pesar de que este juicio se empezó hoy es que todavía no se saben los votos porque no se definen si van a votar a favor o en contra no hay una postura definida en cuanto a bancada no porque siguen las negociaciones se habla aparentemente de algún acuerdo que existiría entre Colorado, Añeteté y el Lianismo si es que efectivamente hay algún tipo de acuerdo entonces seguirá Enrique García como contralor porque se necesitan exactamente 30 votos para que pueda ser desvinculado de la institución para que pueda ser condenado y desvinculado que es lo que se busca 30 votos significa una mayoría absoluta de dos tercios en un mes podríamos tener la determinación así mismo y ahora hablamos de algo terrible un hombre que fue cambiando ya de tema un hombre que fue asesinado en su propia cama de 20 balazos no pudo defenderse unos sicarios aparentemente irrumpieron en su vivienda este hombre cuenta con antecedentes cuenta con antecedentes este hombre estaba con arresto domiciliario ahí lo estamos observando él es de Capitán Bado este hombre que tenía 37 años Antonio Arevalos recibió 20 impactos de bala el hombre estaba dormido estaba en esta casa precaria en Santa Rosa de la Guaragüe con arresto domiciliario fue sorprendido aparentemente Sani unos hombres forzaron la puerta trasera de esta precaria vivienda lograron ingresar e inmediatamente empezaron a disparar a este hombre que tenía 37 años lo mataron se está investigando el caso porque como ocurrió durante la madrugada los vecinos obviamente escucharon esos disparos pero por temor no se acercaron inmediatamente esperaron y ya esta mañana cuando amaneció se acercaron a la casa se dieron cuenta de que algo grave había sucedido e inmediatamente llamaron a la policía así que continuó la investigación un atentado así ¿verdad? donde está totalmente desprotegido 20 balazos cree que fue con un arma de calibre de 9 milímetros no obstante 20 balazos estando así tirado en la cama terrible realmente bueno no logró sobrevivir un atentado que sufrió este hombre en su propia cama vamos a adelantar Carolina después si vos que tenés hijos chicos también podés seguir atenta a lo que vamos a desarrollar porque vamos a hablar de los videojuegos si pueden llegar o no a ser algún problema si lo usamos con mesura o no yo creo que sí todo esto que está pasando yo creo que sí el último atentado que se tuvo en Brasil por ejemplo acá en la región nada más bueno muchísimas gracias Carolina y la vida amor y la vida